Hola a todos, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Reúne círculos o anillos flotantes en Parque Placentero Bueno, este desafío es fácil ya que se encuentra alrededor de Parque Placentero Yo subo los desafíos antes de que salga la semana 4, así que no se preocupe porque mañana se activan estos desafíos Gracias por ver el video 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 Y así es gente, así completamos este desafío Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video, adiós